Hola, soy JJ, lo mía. Y yo soy Pabla Cuesta. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. All New Ex Art, el arte del cómic. Se expondrá el trabajo de Juan Rodríguez, Geitzer y Fan Air. Está abierto hasta el 16 de julio en la Torera. El cartel del VAC ya está anunciado. Serán cuatro días, el 19 y el 20 de agosto y el 26 y el 27. Habrá dos escenarios. Música del mundo en el que va a tocar Eva. Chico César. Curare. Guayunta Tónic. Totó la Mompocina y muchos más. Y en el escenario, lo urbano. La Madre Tirana. Pichirio de Radioactivo. La Tri. Los TXK. Mamá. Soy de Mente. Los Nil y Fulga. Stitch lanzó el videoclip oficial para Mujer Ajena. Es un video que recopila un montón de imágenes de archivo que encontró en la casa de su abuelita. Fue dirigido y editado por Juan Carlos Benoso. Noca de Cuenca lanzó el segundo webisode de De Aventura Exquisita. Es un registro de las aventuras de esta banda en Loja y Vilcabamba. No se pierdan la fiesta de estreno del videoclip de Noiser, Walk With Me. Es el 14 de julio en el edificio Posada del Arte Kickman y toca El Señor Siniestro DJ. Este fin de semana grabamos la primera tanda de los hits de verano. Adivinen con quién hicimos los hits. Este año hay 7 hits y la locación es un car. Cementero Inocentes, la banda peruana que vino a Ecuador hace poco, lanzó su disco Ultra Pop. Puede encontrarlo en todas las plataformas digitales. El Carpazo acaba de anunciar su quinta edición. Así que se viene la carpa. ¿Qué bandas locales quisieron ver en el festival? Cadero Exquisito acaba de lanzar la noticia de que probablemente regresen con una foto. Para saber la verdad, vean la noticia de Radio Cocoa. Este fin de semana, Mateo Kickman tocó en el Fest contra Pedal. Esta edición fue en Sao Paulo, pero muy probablemente llegue un día a Ecuador. Esto fue todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Chao.